Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Vamos a comenzar con Project Glossistic 2. Hace unos días jugamos la primera entrega por el canal porque vi que había salido esta segunda entrega y yo no había jugado la primera. La cosa es que no sé si esto es realmente la segunda entrega o esto va a ser una especie de troleo o va a ser algo menor porque tampoco he visto nada relacionado con el juego. Me parece raro porque el primero fue bastante querido, por así decirlo. Le voy a dar a nuevo juego, pero es que de hecho hasta el menú parece que no tiene la misma calidad que tenía el primer juego. No sé, vamos a descubrir qué es esto. Nuevo juego. Vale, pues espera que a lo mejor sí que es la segunda entrega real. Solo que es más simple. Tenemos el control. Eh, por ahí no puedo pasar. No me deja. Vale. El stage. No hay nada. No sabemos quién somos, no sabemos qué hay que hacer, no sabemos nada. Ese es el resumen. Vale, hay otro stage que tampoco podemos ver nada. ¿Aquí hay algo? Dice, mantente lejos de los niños. Y es Flantis. ¿En serio? De One Night's Flantis. Aquí hay figuritas. Ey. Pogos, ¿eres tu amigo? Sí. Ah, y tú eres Candy. ¿Y tú? ¿Tú quién eres? Pues no lo sé, si alguien lo sabe. Que nos lo diga. ¿La oficina? ¿Qué haces? No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Otra vez he sido troleado. No me lo puedo creer. Y este es el de Popchop, ¿no? O algo así se llama. Son Springboard. Es como la demo de Jolly que hemos jugado hace poco tiempo. Y se quedan bugeados. Me parecía muy raro. O sea, había... Me han matado. Había pistas de que... ¡Dia! Había pistas de que esto no parecía una segunda entrega. O sea, no. No, 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 no. Bueno, voy a reintentarlo ya que estoy aquí. Venga. Es para recargar. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¿Puede que sea hasta la mejor posición? ¿Para disparar? Sprint bonis volando. Ah, dos AM. Gracias. Puede ser. A ver, creo que esto es como la demo esa de... O la segunda entrega, ¿no? De... Que me habéis dicho que era de disparos. Voy a intentar llegar hasta las seis AM. A ver si hay algún teaser o algo de... De... La verdadera segunda entrega. Si es que la va a ver, que yo no lo sé. Es que no me dejan marcharme de la oficina. Recarga, amigo. Ah, ya está. Bueno. Vale, pues lo vamos haciendo poco a poco. Alto troleo. Alto troleo. ¡Au! Me mató. Parece que me van a matar a cada hora. Pero bueno, no pasa nada. Se puede hacer. Explotan después de un tiempo. Pinko, venga. Venga. ¡Glostik! Ha lanzado un Glostik y ha explotado. Se ha inmolado. Vale. Ah, seis AM. No se acaba esto. Hola. No los puedo matar. No los puedo matar. Y no puedo salir de los límites de la oficina. No me dejan avanzar. Tengo que hacer algo con ellos. Lo sé. Recargamos. ¿Qué hago? Digo, a lo mejor hay que disparar al endoesqueleto cuando abren la cabeza, pero no. No. No sé qué tengo que hacer. Ah, puedo cerrar la puerta. Eso no lo había visto. Me parece que no hay nada más que pueda hacer aquí. ¿Será el fin de la Demontrol esta? No sé. Voy a salir. Aunque carguemos el juego, empezamos a las 12 otra vez. Así que... No voy a hacer esto. A ver, pues... Pido disculpas... Oh, fijaos. Ha cambiado el título. Paquet Grenadise. Ya no es Project Eclostics 2. Otra Demontrol. Madre mía. Si lo llego a saber, no lo juego. Pero bueno. Lo bueno de esto es que ya he jugado la primera entrega. La oficial, ¿vale? No esta cosa que es un troleo. Pues no sé si habrá una segunda entrega en desarrollo, realmente. A ver, claro. Es que yo vi que había salido. Y no preste más atención. Ahora, cuando he estado investigando, digo... Hmm. No tiene muchos seguidores en GameJol. De hecho, muy pocos. Y luego también... Hmm. No hay vídeos en YouTube sobre esta segunda entrega. Es muy raro. Suponiendo que... Eh... La primera, ya digo, fue muy querida. Y luego... Hmm. El menú es re básico. Aquí está pasando algo. Vale, pues... Otro troleo que nos han colado. Bueno. Pues ya lo he jugado, lo publicaré. Pero en fin. Una Demontrol de estas de disparos. No sé si a las 6 AM habría que hacer algo más. En fin. Parece que no hay nada más que nos pueda aportar el juego. A ver. Esto de Merge Store te lleva a GameJol. Y esto de Checkout PG3 te lleva a un vídeo oculto de YouTube. Que también es como una especie de meme o algo así. Así que... Eh... Nada merece la pena. Aparece en este juego. Nada. Pues troleados otra vez. Espero que por última vez. Porque llevamos unos días de troleo. Que ya ha pasado el April Fool's. Así que no sé esta demo... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué gusta trolear a la gente? En fin. Bueno. Dejadme en comentarios qué os ha parecido esto. A ver. Realmente la oficina estaba muy bien. Y la ambientación del lugar estaba muy bien. Luego lo que pasa es que... Pues claro. Un troleo y de disparos. Pero la oficina y todo eso y la ambientación estaba guay. Pero bueno. Nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!